Año del 94 Al escuchar la noticia Fue en el penal de Morelia, estado de Michoacán Donde pasó esta tragedia, que todos recordarán Se mataron seis internos Y tres en el hospital Francisco Bernardo Araiza, todo el penal gobernaba Benjamín Leiva y su gente, el trono le disputaban Sobre el dormitorio treinta Las pistolas cacareaban Gilberto y Manuel Martínez, lo mismo Manuel Ayala Gilberto, Santa María, murieron en la batalla Javier Becerri Berido Martín del Campo y Santana Don Paco Don Paco trae a su gente, muy bien armada por cierto Solo que el día de los hechos, él les habló a los derechos Yo arreglaré ese problema Me bastó solo para eso Adiós, don Francisco Araiza Que buena escuadra portabas Vacíaste muchas descargas, arma y valor te sobraba Lo demostraste ese día Matándolos cara a cara Matándolos cara a cara No me amargues, no me amargues No me amargues la vida por favor te lo pido No me fijas cariño si no sientes amor Tienes libre el camino pa' que busques tu suerte Tienes libre el camino pa' que busques tu suerte Ojalá y no regreses a causar más dolor Yo no entiendo al destino el porqué nos castiga Y nos da la contraria si pedimos amor Yo te daba cariño, tú me dabas desprecios Ojalá y nunca sufras este mismo dolor Nunca, nunca he llorado por amores perdidos Te lo digo a lo macho, ya no quiero tu amor Pues ya tengo una joven que me da su cariño Y se entrega conmigo sin poner condición Ojalá que el destino te castigue y te cobre Y te vuelva la espalda y que te haga llorar De mí no te preocupes, ya tengo otros amores Que todas mis tristezas de mí van a arrancar Nunca, nunca, nunca he llorado por amores perdidos Te lo digo a lo macho, ya no quiero tu amor Pues ya tengo una joven que me da su cariño Y se entrega conmigo sin poner condición Y se entrega conmigo sin poner condición Música Y se entrega conmigo sin poner condición Y se entrega conmigo sin poner condición En el año 88 pataron a dos hermanos, murieron el Michoacán, Rafael y Cayetano, su apellido Era Duarte, mucha gente lo sabía, andaban muy bien armados, por las muertes que debían Querían matar a Anastasio, pero él les quitó la vida La gente los quería mucho, y el gobierno también, de México a California Se paseaba Rafael, ayudando mucha gente Por eso se acuerdan de él Rafael fue muy querido, en la república entera Y en los Estados Unidos, paseaban por donde quiera Armas de grueso calibre Pasaba por la frontera En el rancho Tepehuaje, Michoacán es el estado Querían matar a Anastasio, él también estaba armado Ahí perdieron su vida Siendo los gallos jugados Un sobrino de los Duarte, por nombre lleva Gervasio Se juntó con su rival, se agarraron a balazos Las muertes fueron vengadas Quedó bien muerto Anastasio El día que yo nací, mi madre perdió la vida Pobrecito de mi padre, él nos hacía la comida Voy a relatar la historia, me llamo José Molina Poco a poco fui creciendo, gracias a Dios y a mi padre Como se sufre en la vida, sin el cariño de madre Lo que tengo y lo que soy, yo se lo debo a mi padre En el Apomo Durango, rancho donde yo nací Y a los 16 años, de Durango yo me fui A los Estados Unidos, si vieran como sufrí Trabajando en lo que fuera, con tal de ganar dinero Unas veces en el pil, otras veces de poñero Cuando le entré al contrabando, me agarraron prisionero Gracias a Dios ya estoy libre, para seguir trabajando Ya basta de sufrimientos y de andarme lamentando Hay que disfrutar la vida, viva mi tierra Durango Coel Molina, mi hijo, también le gusta el dinero Y también a Juan Medrano, como lo estimo y lo quiero Él siempre me dio la mano, porque es amigo sincero Ya me despido de ustedes, también de mi compa Armando Voy a cumplir mis deberes, yo ya me voy madurando Donde hay hermosas mujeres, que me han de estar esperando Donde hay hermosas mujeres, que me han de estar esperando En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don María, no perecen las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue el almónico de luna el que la mecha prendió Fue el almónico de luna el que la mecha prendió Que a los primeros balazos fue el primero que corrió Gavino Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro Pérez le dijo, dejala ya por la paz Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Gavino Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubiera dado al derecho, otro gallo descantará Isidro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida El rosal ya no tiene flores y muy triste se ve mi jacal El censor que por las mañanas me encantaba no ha vuelto jamás Ya los árboles no tienen hojas y el nopal se acaba de secar Ya mi rancho no tiene el calor, mis viejitos no los tengo ya Ellos eran los que lo alegraban con amor a mi humilde jacal Yo también estoy muriendo en vida al igual que mi pobre rosal El rosal ya se secó, ya no hay rocío en mi jardín, ya no hay amor El rosal ya se secó y las gardenias todo ya se marchitó Ya mi rancho no tiene el calor, mi viejitos no los tengo ya Ellos eran los que lo alegraban con amor a mi humilde jacal Yo también estoy muriendo en vida al igual que mi pobre rosal El rosal ya se secó, ya no hay rocío en mi jardín, ya no hay amor El rosal ya se secó y las gardenias todo ya se marchitó Salieron de Dallas, Texas A su tierra michoacana con una niña pequeña con ella ganaban lana La droga la recibían en la ciudad moreliana Un kilo de la más fina recibieron ese día Se lo echaron a la niña así es como ellos lo hacían en unos pañales sucios La niña y droga envolvían Los dos tienen residencia en los Estados Unidos Ella es Lupita Valencia y Juan Prieto es el marido Antes de Torrio en Coahuila Por poco y son detenidos En un autobús viajaban de Morelia hasta Laredo La federal revisaba La federal revisaba que a les habían puesto el dedo La niña ahí la dejaron Los dos al monte corrieron 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 Se pasean Juan y Lupita En las garrochas Durango, fíjense lo que ha pasado A don Justino Molina, le cayeron los soldados Nos llevaremos las armas Que te traen del otro lado Cuando esculcaron la casa Muy grande fue su sorpresa Armas de todos calibres De tiros, una remesa El gobierno le decía Ya te llevo la tristeza Entréganos a tu hijo Se llama José Molina Y si lo entregas hoy mismo Te perdonamos la vida Sabemos que es traficante De armas y cocaína Don Justino les contesta De José yo no sé nada Pueden buscarlo si quieren Creo que para eso les pagan Como no quiso cantar Le dieron su calentada Se lo llevan al palmar Luego a Macul y Durango Un maestro les decía Él no anda en el contrabando Yo los puedo denunciar Por andarlo torturando Por andarlo torturando De Durango a Sinaloa Lo llevaban detenido Le avisaron a José A los Estados Unidos Pronto llegó a Culiacán A ver que había sucedido José le dijo a Joel Hay que pagar cien millones Hoy solo falta saber Quienes fueron los soplones Porque a todos los Molinas No nos gustan las traiciones De la nación de Sumalia Aquí traigo este corrido De un México americano Que no pasara al olvido Lorenzo Ruiz se llamaba Un sargento decidido El gobierno americano Al saber de su valor Con ayuda humanitaria A Sumalia lo mandó A esa nación tan lejana Donde la vida perdió Cuando se hallaba en Sumalia A su madre le escribió En la carta le decía Con gran determinación Con gusto daré la vida Defendiendo a mi nación Alegre y enamorado Alegre y enamorado Él así se divertía Año del 93 El mes de octubre corría Por jugada del destino Vivo no regresaría Muchas con decoraciones Que el gobierno le otorgó En una acción tan cobarde La muerte lo sorprendió Lorenzo Ruiz Lorenzo Ruiz era el nombre De aquel hombre de valor Adiós mi madre adorada De mi esposa me despido De mi hija y familiares De mis hermanos queridos De un México americano Aquí termina el corrido ¡Vivio! ¡Vivio! Allá en Canelas, Durango, siempre fue muy conocido La Mesa de Guadalupe, es su pueblito querido, Salvador su mero nombre Ayala es su apellido Chava y Lorenzo Galindo, traficaban contrabando Amapola y marihuana, se la pasaban sembrando Tenían comprado el gobierno El de Canelas, Durango Paseaban por donde quiera, cargaban mucho dinero Cuando fueron a Canelas, ya habían cambiado el gobierno Y para su mala suerte Ya les habían puesto el dedo Estaba desayunando, chava junto con su padre Cuando les dijo Lorenzo, ahí vienen los federales Chava sacó su pistola También la sacó su padre Con sus armas en las manos, decididos a pelear Los soldados se pensaron, nadie quiso disparar Como lecho se rindió A la prisión, a la prisión fue a parar Chava salió de Durango, a los Estados Unidos Siempre carga su pistola, pero nunca es presumido En San Valley, California Se pasea con sus amigos